Por fin, podremos vengarnos. Por fin, te reclamo. No te puedes resistir. Por fin, te reclamo. Oh, shit. No te vengas. Ha! Cuidado. Cuidado. Mío. Engañarme. Cuidado. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Basta seguir luchando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor. Te reclamo. ¡Caminante a tiro! Prepárense para atacar la base. Están acelerando su evacuación, pero antes de nada, tenemos que asegurar una zona de preparación. ¡Tomen los hangares enemigos! ¡Usen todas las armas que hagan falta! ¡Qué mala suerte! ¡Corran! ¡No! ¡Ya te tienes! Agradezcan tu piedad. ¡Sí, выход! ¡Mueran! ¡No! Casi. Dale la pena. ¡Huyen! ¡Mío! ¡Y! ¡Lavo! ¡Mío! No eres nada. Pucha contra mí. Grita. ¡No los compadezcas! ¡Qué preocupación! ¡Mueran! ¡A ti te reclamo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hangares asegurados! Nuestras órdenes para la ofensiva final son de agruparlos y prepararnos. Nuestra misión consiste en inmovilizar los transportes enemigos, contando su suministro de combustible. Bombardeen la estación de combustible, las tuberías y el depósito. Cuando esté hecho, los rebeldes quedarán atrapados en Hoth y habremos triunfado. ¡Suscríbete! El corazón te late muy fuerte. Ya perdiste. ¡Ríndanse! 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 El calor no siempre es tuyo. ¡Onti! ¡Coron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mío! ¡Suministros de combustible eliminados! El general Beers estará contento. Los reletes no irán a ninguna parte. ¡Suministros de combustible eliminados! ¡Suministros de combustible eliminados! ¡Mío!